Una de las empresas que cambió de manera significativa la forma de producir fue la Ford Motor Company. Esta compañía estadounidense dedicada a la fabricación de automóviles y con presencia en los cinco continentes fue fundada en 1903 por Henry Ford, quien tuvo la idea de crear un vehículo que pudiera acercar a las personas de las granjas a las ciudades y viceversa. Teniendo en cuenta que la industria automotriz de la época era bastante pequeña debido a los altos costos de fabricación y a que solo una pequeña parte de la población tenía los recursos para adquirir un auto, Ford diseñó una línea de automóviles que se ajustara al resto de la población. La meta de Henry Ford fue construir un automóvil rápido, económico y asequible para todos y pudo materializarla con su modelo Ford T, que tuvo un gran éxito en el mercado debido a su bajo costo de venta, pues el Ford T costaba 825 dólares, casi la tercera parte de cualquier otro automóvil. Tras el éxito en ventas del Ford T, la demanda aumentó tanto que fue necesario reestructurar la fábrica para contar con espacios más amplios y poder cumplir los pedidos. En ese momento la nómina de la compañía alcanzó cerca de 15.000 obreros. De igual manera, la compañía siguió en su proceso de optimización de la producción lo que repercutió en el precio de los autos, el cual se redujo a casi la mitad del precio de lanzamiento. A pesar del éxito de la compañía, el personal empezó a sentirse inconforme debido a la monotonía que causaba el modelo de producción en masa, lo cual repercutió en un elevado ausentismo laboral. Por lo anterior, Ford decidió motivar a sus empleados reduciendo la jornada laboral de 10 a 8 horas e incrementando el salario a 5 dólares, doblando el salario mínimo de la época. Ford pensaba que solo debía pagarse un salario alto a aquella persona que lo merecía, es decir, a quien tuviera un mejor desempeño. Esta filosofía impactó en el entorno de tal forma que hizo que los trabajadores externos a la fábrica quisieran trabajar en la Ford, generando disturbios y creando insatisfacción en la prensa. En la actualidad, la Ford Motor Company cuenta con más de 100 años de actividades y continúa mejorando y sorprendiendo a sus clientes con productos innovadores. La compañía tiene su casa matriz en Estados Unidos y en lo más alto de su jerarquía está un CEO, Chief Executive Officer o gerente general de quien depende un grupo de directores para cada departamento de la empresa.